En Cadena Vial, Atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, muy buenos días. El señor Jonaf... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Buenos días. Le llamamos de la cadena de hoteles... Sí, dígame. ...que ha sido usted cliente hace poco de nosotros. Sí. Pues mira usted, es que le llamaba porque soy el responsable a nivel nacional de incidencias de hotel... ...y es que se dejaron ustedes un cepillo de dientes el cargador. Ah, sí que me lo ha comentado mi mujer. Y nada que hemos encontrado, me han comentado de que se dejaron ustedes el cargador del cepillo de dientes... ...pero por otra parte, falta una toalla de baño. Pues yo se lo comentaré a mi mujer. Ya, pero usted no sabe nada. No, yo no sé nada. Que no hay problema, yo se lo digo a ella y ya está. Sí hay problema, señor Don Jonaf. Usted tiene que comprender que estamos hablando de un robo de una toalla... ...o en este caso, si se lo ha llevado, bueno, pues por lo menos que sea sincero y que sea honesto... ...de decir, bueno... Vale, pues yo se lo comentaré a ella, no se preocupe. No, no, pero es que no es que usted me diga que se lo va a comentar a ella... ...es que nosotros sabemos perfectamente que la toalla se la ha llevado. ¿Ella? Sí. Bueno, pues yo se lo diré a ella, a ver si la tiene. Es que me parece una actitud bastante desagradable. Sí, vale, perfecto. Ya le llamo ya a usted, ¿le llamo a este número? No, no, a este número no, quiero que me dé una contestación. Que ya se la he dado, que ya está. ¿Qué quiere que le diga? Que yo hablaré con ella y punto. ¿Cómo que hablará usted con ella y punto? Que hablaré con mi mujer y punto. Sí, le voy a decir una cosa, no tienen ustedes vergüenza. Sí, seguro que sí. Vale, ¿no? Qué pena, y se lo digo claramente, qué pena que no estuviera... Venga, que no le puedo atender más, muchísimas gracias. Venga, no se le ocurra colgarme, no se le ocurra colgarme. Venga. No se le ocurra colgarme. Ya, mando. ¿Sí? Que sepa usted que le voy a denunciar. Vale, bien. El que me cuelgue por teléfono me está usted provocando mucho más. Sí. Acuérdate bien de lo que te voy a decir. Te va a salir cara la toalla que te has llevado, por chorizo. Sí, va a salir clarísimo. Sí, que eres un chorizo. Que ahora... A mí se me caería la cara de... No, pero si escuchas, si no me cuelgues más, ¿qué pasa? Que tienes miedo. Pero un impresentable como tú lo van a tener de responsable. No, el impresentable eres tú que vas robando toallas. Bueno, ahora llamo yo. Claro, eso es lo que tendrías que hacer. Que has estado en el hotel... No me dejas hablar. Pero escucha, pero sí que... ¿Por qué no me dejas hablar? Dime, a ver, ¿qué me vas a decir? Que tengo aquí el par de incidencias que sabemos que te has dejado el cepillo de dientes. No, es que... ¿Sabes qué es lo que me hemos creado? Que es que no es el cepillo de dientes lo que me he dejado. Escuche un momentito. Para personas como tú, que va a ir robando toallas, si pudiera te daba un tortazo. Si, ja, ja, ja. ¿Tan mal estás de dinero para llevarte una toalla cutre? Sí, fatal. A mí se me caería la cara de vergüenza. No, si es que la verdad que cara tienes para aburrir. O sea, que solo del peso se tenía que caer, de lo grande que la tienes. ¿Me entiendes? Además, yo no te insulto en ningún momento. Yo tampoco te estoy insultando. Simplemente te estoy diciendo que eres un chorizo y que te has llevado una toalla de un hotel. No sé ni cómo no te has llevado la tele. Por cierto, tenemos la grabación tuya de la habitación. Sí. Y que sepas que hay unas piedras por ahí que venden, que te las untas en todo lo que es el código fresón alante. Y te puedes tirar hasta tres cuartos de hora dándole que te pego algo tele. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Así que te lo digo porque tenemos la afirmación. En dos minutos y medio estabas cao. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. Pues pasa un momentito de estas maneras directamente con el hotel, que te van a decir dos cosas. Sí, que me van a decir dos cosas. Sí, Kiki, que es una broma. Vaya, de acuerdo. Me han dicho lo del tortazo ya. Hostia, me hemos quedado ya un huevo ahí. Y yo le dije, ¿y yo de qué va? ¿Jona? Sí. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. ¡Esa toallita de moda! Vaya, vaya tela. Venga, un besote a los dos. Sí, gracias. Adiós, simpático. Adiós. Chao, chao, chao. En Cadena Dial. ATVT. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. ATVT. En Cadena Dial. ¿Sí? Buenos días, la señora Pilar. Sí, sí, soy yo. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, hace cosa de un tiempo, alrededor de un mes. Sí. Concretamente se la llamó usted referente a una demostración de un robot de cocina. Sí, 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 sí. Y me ha dicho el vendedor que, bueno, que parece ser que fuiste un poco grosero con él. Bueno, pues sí. Y si me puede usted contar qué es lo que ocurrió, por favor. Pues que él se mostró también un poco grosero conmigo. Y entonces a mí nadie me habla de más modales. ¿Pero qué es lo que le dijo este señor? Pues contestarme, pues de mala gana. Pues yo le dije que no me interesaba. Bueno, yo te digo que no le interesa. O sea, ¿y por qué no...? Pero si usted escúcheme, yo le dije, no me da la gana, no me interesa. Y a mí no me contestas así. Oye, es que usted es un poco borde. Digo, no, no, el borde es usted. Pero hombre, lo que sí le digo a usted, doña Pilar, es que también hay modales y modales. Usted tiene que comprender que la gente que se dedica a la venta por teléfono también tiene su trabajo, que es que hacerlo así. Y usted tampoco puede mandar a tomar por c*** a una persona. Vamos a ver, yo a él lo hablo con educación y él, si se pone chulo conmigo, pues no, pues para chulo él chula, yo así declaro. Ya, pero lo que pasa es que es muy poco femenino en su comportamiento, por ejemplo, como se puso usted con él, porque nosotros tenemos la versión de este vendedor. Y claro, es que me dijo que es que usted es un poco no mala educada. No, educación, educación más que él. No, usted. Más que él porque mire, cada uno tiene los problemas que tiene que tener en su casa. Él que mire los problemas que tiene, a lo mejor el que está ajustado ahora es él. No, pero yo creo que la que está ajustada es usted porque me lo está demostrando, porque mire usted el comportamiento que tiene. Usted se la nota que es una persona que no es muy feliz, porque el comportamiento me lo está usted diciendo ahora. Usted es una persona que, si no le gusta un producto o si no quiere usted atender a alguien, me parece correcto, pero usted utiliza las típicas mentiras que utiliza todo el mundo. No, es que en estos momentos estoy ocupada con los niños y no le puedo atender. Eso es de ser una persona sin ningún tipo de base, y es usted. No, no, de base no, al revés, de educación. Porque si yo no quiero hablar con una persona directamente, le digo, mira, vete a tomar pol... y punto, y no me moleste. No, pero si lo hizo usted... Lo que tienen que tener ustedes es gente compatible, no eso, gente mal educada. Y usted es igual un mal educado. Porque usted no es quien para llamarme a mí y decirme que yo estoy feliz en mi casa o no soy feliz. Usted mire como si usted es en su casa. No, usted lo que es un marimacho, y como marimacho usted actúa así. No, marimacho no, el marimacho lo serás tú, no te jode ahora. No, no, pero una cosa solo, ya no le voy a llamar más. Que no, que no, que no quiero hablar con usted. No, que no la quiero llamar más, simplemente lo que tendría que hacer es intentar irse a hacer yoga o algún tipo de ejercicio mental. Bueno, tira, venga, macho. No, señora, señora, ya con esto termino. Ya me acuerdo. Ponte tú, dile, oye, que te estamos llamando y que comunica mucho. No le digas que es una broma ni nada. Bueno, ¿qué? Pilonga. ¿Quién es? ¿Quién voy a ser, Nunci? ¿Pero qué haces que estás todo rápido comunicando, macho? Eh, que me han llamado el de los robots. Vaya pesado, ¿no? No, pero me han llamado, yo qué sé, será el jefe o yo quien cu**o sé quién es. Pero no hables así. No voy a hablar así. Vamos, que si yo no estoy feliz, me van a decirle tu p**a de que tiene, guapo. Vamos. Tranquil. Lo que ocurre, señora, lo que ocurre, señora, que qué pena... Hay la madre que te pagó, Nunci. ¡Pilar! Que te estamos gastando una broma en el programa 3D de cadena de dialse, Isidro Montalvo. Vale, vale, vale. ¿Cómo estás, bonita? Bien, bien. Pilar, pues un besote muy grande, tanto de tu compañera como de nosotros, ¿de acuerdo? Venga, con vosotros también. Un besote, Nunci, bonita. Hasta luego, Isidro. Adiós, 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 Pilar, bonita. Chao, chao, chao. Hasta luego. Atrévete con Javier Cárdenas. En cadena de dial, atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días, el señor José Antonio. Sí, dígame. Hola, buenos días. Le llamamos de aquí, de la central del canal de... Ah, sí, dígame. Vamos a ver, soy el encargado de la zona de usted. ¿Encontró usted este el problema? Pues, mire, la verdad es que, disculpenme que le ha sido esta oficina, pero estamos desesperaditos porque no hemos encontrado el plano. Lo hemos notificado el seguro y el aperito tampoco sabe por dónde se anda. Es decir, en el sótano, nosotros nos han aparecido de un mes, mes y medio para acá, unas humedades terribles. Y, además, digamos que es una pared por unos seis metros de largo y se lo ha aparecido en el centro. ¿Es unido? Entonces, es unido, claro, a que cuando llegó la factura del... por valor de doscientos y pico euros... Sí, sí, correcto, es la que tengo aquí encima, ahora mismo. Claro, cuando nuestros gastos son de TN35, ahí ya dijimos, bueno, pues esas humedades deben ser por alguna fuga. Bueno, vamos a ver, yo, señor José Antonio, se lo digo como encargado de zona irresponsable. Yo se lo digo porque esto sigue en consumo y que esto es una dejadez de ustedes y que, claro, ustedes aquí, el problema se lo digo porque tenemos muchos años en el tema de localización de averías de agua y de pérdidas. Entonces, usted está empezando a decir ahora de que hay, bueno, pues una altura de agua que posiblemente esté filtrada y tal. Eso es un problema de usted, señor. Sí, sí, pero es que no, o sea, discútenme, no sé dónde quiere llegar usted. Yo tengo la casa hace dos años. Sí, sí, pero es que a mí no me importa el año que tenga usted la casa. Quiere decir, si yo lo que me importa es que yo mi trabajo sé que lo he hecho bien cuando he llegado allí porque tengo una orden de mi jefe superior, de la cual que me han comentado qué tal este señor, digo, bueno, pues este señor es que no... Nosotros no hemos encontrado fuga cuando hemos ido. Entonces, se lo digo para que ustedes cuando protesten, protesten ustedes con conciencia y sabiendo lo que tiene que hacer ustedes protestar. No es que estoy harto de mucho pijo de esa zona, ¿me explico? Creo que no son ni maneras, ni formas, ni educación. No, pero yo perdóneme, perdóneme un segundito. Yo le voy a remitir una cosa, le voy a remitir, le remito, por favor, que si usted por alguna razón tiene algún mal día, alguna cosa, él llámeme en otro momento y hablaremos. No, perdóneme, no me cuelgue que le corto el agua, ¿eh? Que le corta el agua... Sí, como si le ocurra colgarme el teléfono, le corto el agua y no le doy el agua hasta que a mí no me dé la gana porque soy el que manda en esa zona. Si le estoy diciendo que estoy harto de pijos en esa zona es porque son ustedes los primeros que han creado problemas con nosotros. Y usted está muy educadito ahora y está usted muy fino pero porque sabe que le puedo cortar el agua y le puedo joder pero para muchos días. Así que cuidadito, ¿eh? Muy bien. No, no, muy bien no. Cuidadito que te duchas con agua mineral, ¿eh? Sí, sí. ¿Algo más? ¿Algo más? No, que voy allí y te rompo las cañerías, si me da la gana. Estoy ya muy harto. Habéis comprado un chalé hace poco y os pensáis ahora que porque habéis comprado el chalé que es que hay que estar arrodillándose a vosotros. No, en absoluto. Ah, bueno, pues tienes una pérdida, sé dónde la tienes y esta si quieres te la hago fuera de mi trabajo y te la soluciono. Tanto que vas de chalé, de chalé. Dios, que estamos muy hartos de vosotros ya. Que han venido muchas quejas de esa zona. Bueno, sí que es culpa de morir de mal. Bueno, pues entonces cuidadito y de usted. Pero, ¿cómo? Que de usted, que soy yo encargado. Estamos ya muy hartos de tanto pijote, tanto y rollo. Lo que tenéis que hacer es pagar las cuentas y gastéis agua. Que tenéis chalé, tenéis ceste, tenéis plantas, regarlas y pagarlo. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora si quieres me haces un pliego de descargo. Te voy a pasar un momentito con cobros. Listo. Tanto pijo. ¡José! ¿Qué? ¡José! ¿Ha colgado? Mira a ver dónde está, a buscarle por ahí. Vamos a buscarle. Vamos a buscarle que se ha chinao. ¡Cómo ha caído! A ver si nos coge el teléfono. Venga, que le voy a saludar, hombre, a este pijito. Te vas a saludar, Isidro, hombre. ¿Sí? ¡José! ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cabena Día. Que te están gastando tus compañeros en este mismo momento. Una broma telefónica en el curro. Venga, bueno, son unos c******. Son unos c******. Son unos c******. Son mal, menos mal, macho que te meten en plan porque te iba a decir de todo, chaval. Te iba a decir, te voy a andar siempre a decir pijos, c******, pijos, no sé qué. He dicho, no puede ser, es imposible. Y que me haces meter un puro, uy, digo, es imposible, no puede ser. Pero ha estado muy bien, ha estado muy bien. Venga. Gracias. Un besote muy grande a todos. Igualmente. Venga, hasta luego. Adiós. Chao, chao, chao. Ay, paga la mano. En Cabe Nadial.